En la comunidad de Patillos hay un niño, hay un altar, pero principalmente un niño que le conocen como el niño de los dientes, o el niño de los, ¿cómo se llama? De Patillos. Este niño, se estima, amigos del auditorio, este niño, su origen es de San Pedro Piedragorda. ¿Cómo lo tiene esta familia? Lo que pasa es que el sacristán, en aquel tiempo de la iglesia de San Pedro Piedragorda, lo tenía arrumbado. Y la familia, quien tiene hoy este niño de los dientes, resulta que le dijo, oiga, regálemelo. ¿Sí, cómo no? Finalmente, pues ahí lo tiene arrumbado, ustedes ya no lo utilizan en la iglesia. ¿Sí, cómo no? Nada más, te voy a pedir un favor, que lo celebres cada 24 de diciembre y sea así. Mire, por lo que yo pude contar, tiene como 500 milagros. Ahorita usted va a ver toda esta historia, muy bonita, de el niño de los dientes en Patillos. Vamos a escuchar a doña Florencia Hernández, quien fue, quien es hija de a la señora que le heredaron precisamente esta imagen, del niño de los dientes. Es una imagen, el niño de los dientes está completamente hecho de tabla, es de madera, junto con los peregrinos. Esta es la historia. A nuestra parte trasera se encuentra el niño de los dientes. La verdad yo no sabía. ¿Cuál es la historia de este niño? Platíquenos un poquito. Mire, es que cuando yo vivía en la casa de mi suegra, ella le llevaba comida al señor Sacristán, ya viejito. ¿De qué comunidad estamos hablando? De Casa de Cerros a Pánuco. Pánuco. Y luego entonces, en esa noche, se le cayó el techo de su cuarto al señor. Y nosotros fuimos a llevarle de comer a ese señor viejito. Y luego entonces, lo vimos que lo tenían allí arrumbadito. Y luego mi suegra, que se llamaba Manuela Cancino, le dijo, oiga señor, regáleme ese niño. Y entonces el señor le dijo, mire, sí se lo regalo, pero me va a prometer que lo va a llevar a retocar y a festejarlo cada año. ¿Cuándo lo festejo? El 24. ¿Y luego qué más o menos? Y ahí tiene de que nos fuimos para nuestra casa. Y en el camino me dijo mi suegra, mira, cuando yo me muera, tú te vas a hacer cargo del niño Dios. Y yo, riéndome, le dije, fue que yo me muera primero, que usted le dije yo. Y no, entonces otro día, luego lo llevó a Zacatecas a retocarlo mi suegra. Y entonces no se lo querían ya dar. ¿Qué le decían? Que no, que ese niño era de un material muy antiguo, muy antiquísimo. Que ya no se lo daba. ¿Para cuántos años hablaban, decía el niño, en aquel tiempo? Pues como de unos 30 años. ¿Ahorita usted tiene cuántos con él? ¿Desde su suegra? Pues como unos 33 años con él. Estamos hablando de 70 años, más o menos. Sí, andele, sí. ¿Por qué tiene dientes el niño? No, pues a Siná lo fabricaron ellos. ¿Es de madera, verdad? Sí, es de madera. ¿Completamente de madera? De madera. Él no está pesado, él no pesa. ¿Después de que lo restauraron en aquella ocasión, ya no lo ha restaurado usted, sí? Sí, porque él se quemó, no le digo. Ahora verán, hará como unos 15 años. ¿Ardió todo eso? Sí, ardió todo. Pero fíjese, el niño, todo se... ¿Quedó intacto? Sí. No, él sí estaba negrito, de donde humeado. Pero su silla, no le quedó nada de silla. Se quemó mal la silla. Pero qué milagro tan importante, ¿no? Porque, pues él siendo de madera se pudo haber ardido. No, yo cuando supe que se había quemado, yo dije, no, pues no quedó nada de él, porque pues era de madera. Y sí, sí quedó él todavía. Señorita, consíguenos un poquito. Allá veo que tiene un montón de milagros. Sí. ¿Es muy milagroso el niño de los dientes? Sí, no, y tenemos muchos retratos de la gente que le... Mire, ahí están los... Sí, ahí están los... Ahorita nos enseña y ahorita la cámara le nos hace. Ahí están los enfermos. Muchos milagros. Sí, muchos milagros. Me decía, señora, ¿cómo viene la gente a pedirle el milagro? ¿Cómo está esta cosa? Me toca la puerta y usted les da permiso. Sí, o si no, tengo un rato abierto y entran. Ya cuando vengo ya tiene sus veladoras prendidas. Claro. No, no pienso, vino alguna persona a hacer una visita. Oye, qué bendición le dejó su suegra, ¿eh? Qué responsabilidad. Sí, oiga. Oye, los peregrinos, ¿cómo los consiguió? Una hija que está en Houston los compró en una troca que andaban vendiendo imágenes. ¿Ah, sí? Aquí. ¿Pero son de madera, por lo que veo? Sí, sí, son también de madera. Qué bonito. ¿Quién le confecciona los vestidos a su niño? Mire, este es el... Hoy está el vestido de Juan Pablo II, ¿verdad? Sí. Este vestido se lo trajo una señora de Santa Devo. Ok. Pero él tiene más vestidos. ¿Cuántos vestidos tiene este borrillo? Pues no muchos, porque yo los regalo. ¿Para qué? Porque me los pide la gente. Y así nadie dijo mi suegra. Dijo, no le guardes la ropa al niño, regálala. Para... Pero la gente se los pide para cuando tienen alguna persona enferma, ¿verdad? Sí. Ponérselas encima. ¿Los ha curado? Sí, sí han... ¿Cómo lo conocen? ¿Al niño de los dientes? El niño de Patillos. No más. Así lo conocen. Bueno, ahorita en Fresnillo a mí me dijeron que el niño de los dientes, ¿verdad? Gente del Mezquite fue la que me dijo. Pues qué bonito, ¿no? Sí. Y ahí también. ¿Cuánto...? ¿Y ya usted, bueno, ya decidió a quién se lo va a heredar, señora? No, oiga, no he pensado. ¿No ha pensado? No he pensado. ¿Pero y sus hijas se involucran en esto, no? Sí, ellas. Ellas mandan con que le compremos los juguetes, todo lo que se necesita. ¿Le ponen sus juguetitos? ¿Hay gente que le trae juguetes? Sí, también. ¿Y quién le hace usted cuando se acumulan juguetitos? No, pues los guardo y luego ya se los vuelvo a poner. Ahí hay muchos juguetes que le han regalado. ¿Qué gente, señora, ha venido de otras partes, no de aquí cercanas? ¿Qué ha sabido de este niño de los dientes? Ha venido gente que está en el norte. Sí. Que está en el norte, vienen a... ¿Cada uno de estos es un milagro? Sí. No, y muchas que se nos quemaron. Sí, cada... es un milagro. Mire, aquí está toda una familia. Sí. Bien, amigos del auditorio, esta es una historia hermosa del niño de los dientes. Es una imagen de un santo niño, obviamente, amigos del auditorio, de los que se ponen precisamente en cualquier nacimiento y pues ahí está, ahí está resguardado, ahí está, me parece muy interesante toda esta historia, cuando se quema precisamente el nacimiento, arte nada más la silla, pero el niño nada más se humea. Es que milagro mayor, no pudo haber sucedido con este asunto. Gracias por ver el auditorio, CSK.